Número 351. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. Si a todo esto le sumáramos las acciones que aparentemente contradicen las enseñanzas de Don Juan, tal como dar cursos y conferencias a personas que puedan pagarlos, o aceptáramos que el milenario conocimiento, patrimonio cultural del pueblo de México, ahora pertenece a un selecto grupo de discípulos del Nahual Castaneda, deberíamos pensar que Castaneda está en busca de un destino personal en el que no caben los millones de seguidores que tiene en todo el mundo, y que contradictoriamente, hoy más que nunca, se expone ante las masas, que piensan que Castaneda les está transmitiendo el conocimiento de Don Juan para tratar de corresponder a lo que él le dio. Castaneda señala que Don Juan le dijo, si crees que algo me debes y no puedes pagarme a mí, págale al espíritu del hombre. La jornada 29.